Llegó a nuestra ciudad convocado por las autoridades regionales y locales y la denominada Coordinadora por la Paz, integrada por los diferentes gremios sindicales, debido a la ola de inseguridad ciudadana. Walter Albán Peralta, ministro del Interior, participó de la primera sesión de la mesa de diálogo para determinar acuerdos urgentes que combatirán a la delincuencia, considerando que Trujillo fue seleccionada para instalar el plan piloto de seguridad ciudadana. Que los resultados que Trujillo pueda lograr en el corto plazo le den al país en general la esperanza de que sí se puede y que uniéndose autoridades, ya sea regionales o locales, con organizaciones de la sociedad civil, los comités de seguridad ciudadana y el esfuerzo que nos toca realizar a las autoridades gubernamentales, vamos a poder conseguir vencer este flagelo de la criminalidad, vamos a poder darle paz a nuestra ciudadanía y con eso vamos a poder avanzar hacia el desarrollo. Alcaldes municipales y representantes de la sociedad civil organizada expusieron la problemática de sus jurisdicciones. El burgomaestre del convulsionado Distrito de la Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto, presentó cifras escalofriantes de asesinatos en los últimos tres años. También se pronunció respecto a la implementación de bloqueadores en el penal de Milagro. La paz está de alguna manera formallada, el peligro se puede dar a la implementación. Esto no prosperó, tuvieron algunas acciones paliativas que se hicieron a través del ministro del interior, que no sortió efecto. Este año, un poco que pareciera que, de repente, por los últimos seis meses del año de los días, se hicieron una reducción considerable por algunas acciones, ¿no?, que se hizo en Trujillo, donde lideró nuestro alcalde provincial. Lo propio hizo su homólogo de la localidad de Laredo, quien advirtió la carencia de efectivos policiales en la provincia de Trujillo, exhortando a las autoridades nacionales a que parte del contingente policial que llegó para resguardar los Juegos Bolivarianos permanezcan en nuestra ciudad. Fue el turno para el titular del Ministerio del Interior. Alván Peralta reconoció la situación de riesgo por la que atraviesa nuestra ciudad y, aunque determinar las acciones es necesario, son oportunas más reuniones de concertación. Por el momento, aseguró que un considerable número de efectivos policiales y patrulleros inteligentes permanecerían en Trujillo. No soy muy partidario de, digamos, traer a la función del orden público el auxilio de la Fuerza Armada. Yo creo que eso es un tema muy delicado, pero sin duda no estamos cerrados a ninguna opción. Vamos a tener que estudiar esta propuesta y, quién sabe, si conforme podamos avanzar atendiendo otras de las demandas que, por ejemplo, también ha planteado el alcalde de La Esperanza, de pronto, como él mismo lo mencionó en un momento, ya no se hace tan importante esa declaración.